pues chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dead by daylight y en el día de hoy os traigo una partida jugando con perks random de esta página que ya hemos traído varias veces de supervivientes en este caso lo vamos a hacer de asesino la página se llama night light vale y bueno vamos a refrescar para que nos dé una build totalmente random tenemos ruina tenemos inmortal tenemos rencor y tenemos carnicero chabucero pues oye ni tan mal ni tan mal vale pues éstas serían las perks vamos a pasar al juego y vamos a ponerlas en algún killer vale pues ya estamos dentro del juego y ya tendríamos puestas nuestras perks tenemos ruina tenemos inmortal tenemos rencor y tenemos carnicero chabucero y luego como accesorio me ha puesto que el instinto de asesino dure 0,5 segundos más y que aumente un metro el alcance de nuestro poder bueno esta sería la build random que nos ha dado night light y vamos a probarla en partida y a ver qué tal nos sale pero tus creen vale no es mal mapa aunque el edificio central hemos un tótem allí un tótem allí vale vamos a marcaros un poquito por ahí vale tiene la obsesión hada se ha quedado la otra por aquí no vale se ha venido por aquí y aquí la pierdo increíble vale la encontré vale creo que no había nadie con linterna la verdad es que no me he fijado muy bien sinceramente vale no sé qué esperaba que pasase hada sinceramente vale han fallado el motor me he liado ahí ah está demasiado lejos no se ha esperado bien pero no se ha esperado demasiado vale vale con carnicero le costará más curar a rebeca si es que la quieren curar me rompe en inmortal hola buenas tardes vale 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 ay qué pena ah que se queda aquí vale pero te piensas que estoy sordo tío hay una linterna que es bueno saberlo también han descolgado a la adam y la han curado y la que no se ha curado todavía es rebeca pensaba que tenía sprint pero no venga conmigo anda maja han descolgado a la nea nos está cargando de momento bastante a la ruina sinceramente la rebeca sigue sin curarse me salta conmigo me salta conmigo Como que hay alguien por aquí, ¿no? Vale, para que el lado del mapa ya no tengo que ir absolutamente a nada. O sea, que me va a dar igual. ¿Ves? Sabía yo que había alguien ahí, tío. ¿Se ha desconectado a Rebeca? ¿Qué pasa? ¿Por qué? No lo entiendo. No, sinceramente no te había visto, tío. O sea, me iba a ir al otro lado. Pero bueno, si me quieres quitar pa' la, ¿eh? Venga. Vale, estoy viendo a otra ahí. ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, máquina! Vale. Sigue cargando a la ruina. Bastante. Vengo pa' acá porque he visto a la NEA antes. Venir pa' acá se suicida. O sea, esta build ha hecho que uno se suicida y otro se desconecte. lo que hace tal... Él es tontísima, ¿eh? He visto a la otra a la izquierda. ¿Qué pasa? ¿Has salido? le ha vuelto a liar y la otra estaba por allí se ha curado esta muerta vale me han roto ruina estaba bien la otra estaba por aquí se suicida también increíble tiene contra la trampilla por dentro no parece estar pero es que esta mapa es tan sumamente grande en la montañita tampoco parece estar encontraré ya 100% tío va a estar en la única esquina donde me he mirado o qué hasta ahí bueno pues y madre mía o sea un disco net o sea un disco net y dos suicidios brutal pues muy buena la vida verdad que me ha gustado la vida está muy chula los chicos se oculta este tipo de vídeos se os gusta que haga vídeos con builds random tanto superviviente como asesinos dejad un buen me gusta que yo voy a que apoyáis un montón el vídeo suscribiros al canal que ya hemos pasado los 2000 y ahora vamos a por los 5000 a ver si podemos llegar y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós